¿Quisieras tener descargados a todos los contactos que tienes en los diferentes grupos de WhatsApp dentro de un Excel muy ordenado? Bueno, pues bienvenido. En este día te voy a enseñar un truco para que puedas descargar todos los contactos de tus grupos a Excel y puedas darle seguimiento como un vendedor profesional. Pero antes te quiero recordar que el día lunes 27 vamos a tener el inicio del curso de WhatsApp Business que se va a llevar a cabo por medio de un grupo privado de Facebook como el que estás viendo en pantalla y por aquí vas a poder aprender muchísimos trucos más dentro de esta aplicación además de cómo proyectar una imagen profesional y concretar muchísimas más ventas dentro de WhatsApp. Así que córrele, que nos quedan pocos lugares, mándame un WhatsApp para que yo te pueda dar toda la información completa, decirte cómo pagar tus $950 pesos, que es lo que cuesta la entrada y que puedas entrar a este curso maravilloso que sé que te va a funcionar muy, pero muy bien. Bueno, ahora sí vamos a la información. Bien, lo que tenemos que hacer primero que nada es descargar una extensión de Chrome. Si es la primera vez que escuchas sobre las extensiones de Chrome, déjame te platico. Las extensiones de Chrome son pequeños fragmentos, digamos, de aplicaciones que se instalan dentro de tu Chrome que aparecen aquí en la parte de arriba y tienen funciones específicas, como cualquier aplicación. Para poder acceder a esto necesitas dar clic en el botoncito que tienes aquí y buscar donde dice Más herramientas, extensiones. ¿Ok? Aquí yo ya tengo descargada mi extensión, ya lo tengo abierto para irnos un poquito más rápido. La extensión se llama WA, que es de WhatsApp, Download Group Phone Numbers. ¿Ok? Básicamente en español quiere decir descargar los grupos, perdón, descargar los teléfonos de los grupos de WhatsApp. ¿Ok? Esta aplicación, hay que mencionarlo, tiene un costo, cuesta $190 pesos. A mí me pareció accesible para la información que me da y sobre todo poder dar seguimiento dentro de un Excel. Pero bueno, ya cada quien decide si la quiere comprar o no. Bueno, para poder hacer esto, una vez que ya descargas tu extensión y la tienes pagada y ya instalada y todo, lo cual es bastante intuitivo, yo aquí ya la tengo hecha. Lo único que tienes que hacer es darle clic en descargar, procesar tu pago y la extensión se instala automáticamente. Bien, una vez que ya la tienes lista, tenemos que entrar al WhatsApp, pero obviamente dentro de la web, no funciona con tu aplicación. Tienes que entrar a web.whatsapp.com. Aquí vas a acceder con tu código QR, como lo hacemos siempre, y ya una vez que estés dentro, vas a poder acceder a tus grupos. Cabe mencionar que el grupo que voy a utilizar es el grupo de la venta nocturna de Younique, a quienes, por supuesto, yo ya les pedí permiso para hacer este video y me dijeron que sí. Así que bueno, por cierto, si a ti te gusta el maquillaje y te interesa participar en esta venta nocturna, también te voy a dejar el link porque la venta nocturna es hoy y hay descuentos entre el 15% y el 40% en los diferentes productos relacionados a esta marca Younique. ¿Ok? Y esto también me da a entender que la gente que está en este grupo tiene un interés particular por el maquillaje. Así que cuando tú vayas a hacer contacto con ellas o con ellos, es importante que les digas, ¿verdad?, de dónde sacaste esos datos, pues para que no se vayan a sacar de onda y también, pues obviamente, por la cuestión de la privacidad de la información. Esta información, de alguna manera, ya es pública porque tú puedes acceder a toda la información de los grupos directamente aquí. Hay 15 participantes, 15 personas o 15 prospectos que les interesa el tema de la belleza. Bueno, sin más, vamos a descargar. Ya una vez que tienes instalada tu aplicación o tu extensión, como le llamamos en Chrome, vamos a dar clic en los tres botoncitos que están de este lado y aquí tienes un botón adicional que ya se creó que dice Download Info. Vamos a dar clic aquí y de manera automática me va a generar este documento en Excel. Yo lo voy a guardar aquí en mi escritorio para el ejemplo y aquí vamos a ver que ya me aparece el archivo y aquí está ya, ¿no? Vamos a nada más un momento ocultar esta columna de los teléfonos y si te fijas, aquí me aparece de qué país es o al menos el código, cómo se llama la persona, si ya lo tengo en mis contactos o no y con qué nombre lo tengo guardado, como en el caso aquí de Karina Vásquez, como en el caso de Carla o en el caso de mi hermana, por supuesto. Y aquí yo puedo dar seguimiento, por decir, agregar columnas adicionales, poner si contacté con esta persona, qué información le di, qué información me dio, si tengo una cita y de alguna manera ya utilizar mi Excel como una especie de CRM para poder dar seguimiento. O bien, si tienes un CRM, puedes agregar estos datos de tus prospectos directamente y decir, por supuesto, en tu CRM de dónde sacaste la información para que tu vendedor, pues, no se confunda, ¿ok? Ese es el truco que les tengo para el día de hoy. Muchísimas gracias a la gente de Younique por haberme prestado su base de datos y acuérdense que hoy es la venta nocturna a las 8 y media de la noche. Hagan clic en el botón que les voy a dejar para que puedan acceder si les interesa el mundo del maquillaje y también la información, por supuesto, del curso de WhatsApp Business. Les dejo aquí el link a mi WhatsApp para que pueda solicitar más información. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante en otro nuevo tutorial.